Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa especial. Y bueno, platiquemos de esta temporada donde muchas veces extrañamos definitivamente, no solamente este día, pero en esta temporada mucho más a quienes ya no están. Es por eso que hoy nos acompaña Karina Galindo, para que nos ayude a conocer cómo podemos salir de esta situación. ¿Cómo estás, Karina? Feliz, aquí compartiendo contigo y pues en la casa Nuestro Mundo. Hoy es un tiempo para reflexionar y también recordar a aquellas personas que han dejado huella en nosotros. Karina, sabemos que el luto es algo que llevamos dentro, pero muchas veces se convierte en un estilo de vida, que caemos en una depresión muy fuerte y nos es muy difícil continuar con nuestro día a día. ¿Qué recomendación nos podrías dar para esta temporada? Bueno, siempre he dicho que debemos aprender a soltar. Estas personas que han dejado una huella en nosotros, siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces hay muchas veces que no lo soltamos. Y cuando no lo soltamos, en estas fechas precisamente, sentimos tanta nostalgia, tanto dolor, aquellos suspiros. Y resulta que algunos ya tienen costumbre en nuestra vida de Guatemala pues ir a enflorar cada uno de las tumbas de sus seres queridos. Y ahí es donde a veces se escucha el llanto de aquellas personas que lloran por sus seres queridos, pese que ya han pasado años. Y siempre es importante aprender a soltar. Qué interesante, porque a veces nos cuesta tanto dejar ir, sin embargo sabemos que podemos reconocerlo sabiendo y aceptando que puede ser un nuevo nacimiento para nuestros seres queridos para poderlo sobrellevar de mejor manera. Por otro lado, platicamos de la resiliencia en esta temporada. ¿Sabes? Me encanta mucho la resiliencia porque sabemos que estamos, ya tocamos fondo en aquella separación de aquel ser querido. Entonces cuando nosotros empezamos de cero, empezamos a observar tal vez el cuarto, la habitación y decimos, esto es un comienzo. Ya no está, pero está en mi corazón. Ya no está, pero está en mis pensamientos. Pero ya no está de una forma que me duela, sino de una forma que me hace sentir que conviví, viví, disfruté. Y esto también realza en esa despedida que al final de cuentas, cuando vamos a los cementerios por estas fechas, ¿verdad? Podemos encontrar aquel ser querido que dejó en nuestros corazones palabras de aliento, palabras de bendición, palabras que nos han hecho fuertes y por eso ahora somos resilientes. Qué interesante todo esto. También sabemos que pronto es muy difícil soltar, dejar ir, ser resilientes. Es todo lo que nos estás diciendo en esta temporada. Pero qué sucede cuando tenemos el cargo de conciencia y sentimos esa culpa de decir, pude haber hecho más por mi ser querido, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y no dejamos de lamentarnos y es así como tampoco dejamos ir a esa persona. Porque, mira, muchas veces el factor tiempo afecta a las personas. Hay veces que por las necesidades que hay económicas, unos viajan a otros países y algún familiar fallece. Y esa es la nostalgia de no estar en ese momento en el cual quisieron estar, pero por la distancia. Algunos es por algún enojo y a veces el orgullo, la ira, el que yo puedo, no me importa. Y resulta que se nos va aquella persona que solo era de decirle, no importa, seguimos adelante, no importa, yo de verdad te amo, por ejemplo. Y entonces eso es lo que a veces la conciencia nos hace sentir que no podemos dejarlos porque me duele, mi conciencia se siente mal. Y entonces es donde este recuerdo ya no es de melancolía, sino de tanta tristeza porque no pude despedirme. Y esa despedida realmente vale la pena tenerla presente, pero cuando no lo estamos es cuando las personas dicen, bueno, ¿qué haría yo? Pero como no estabas, ¿qué puedo hacer ahora en adelante? Solamente seguir con lo que puedo y con lo que tengo. Y si no me pude despedir, realmente hay situaciones en las cuales pues las personas dicen, bueno, voy a ir a dejarle flores. Es lo que hacen la mayoría, ir a enflorar a cada uno de sus muertos. Bueno, y aprovechando también el momento, la oportunidad, las flores, si tienen la oportunidad, hágalo en vida. Perdona de corazón, sí, pero es que el orgullo realmente es un estorbo en nuestra vida. Es como ir acumulando basura y como las benditas calaquitas que tenemos aquí, ¿verdad? Arrastrando cadenas. ¿Cómo podemos perdonar genuinamente? Y sentir, no sentirnos como que, ay, ya di mi brazo a torcer, pero en realidad es algo rico, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que siempre he dicho cuando hablamos de perdonar. Yo tengo una cesárea y entonces tengo una cicatriz. Al principio me dolía, no tenía esa idea que ni me podía levantar, pero era un proceso. Ahora ya pasaron, ya mi hijo más pequeño tiene 19 años, la veo, ya no me afecta, sí está, la miro constantemente, pero ya no me afecta, ya no me duele y con ella yo puedo estar tranquila. Así es cuando nosotros sabemos perdonar, sabemos que ahí está la herida, pero definitivamente ya no nos molesta, ya no nos afecta y podemos ser libres y soberanos. Qué lindo, porque al final una cicatriz es una muestra que podemos seguir adelante, que nada nos va a destruir y que sin duda alguna tenemos angelitos en el cielo que hoy por hoy nos cuidan. Todos hemos perdido a un ser querido, quizás hay personas que no y qué rico, qué bendición que aún no ha sucedido. Sin embargo, esto es lo único que tenemos seguro en la vida, es la muerte y debemos aceptarla con madurez y resiliencia. Gracias Karina por acompañarnos. A ustedes y recuérdense, lo más importante es poder dar de corazón ese amor, ese abrazo, esas palabras, porque eso transforma y en estos momentos uno se siente tranquilo de lo que uno hizo en el tiempo en vida. Así que disfrutemos la vida con las personas que están a nuestro alrededor diciéndole lo grandioso que son. Muchas gracias Karina por acompañarnos. De esta manera continuamos con mucho más aquí en Nuestro Mundo.